A.E.G. es una asociación de estudiantes europeos que tiene más de 150 sedes repartidas por 40 países por toda Europa y no Europa entendida como la Unión Europea, sino como Europa, como continente. Hay desde Turquía, Azerbaiyán, pasando por el Reino Unido, por todos esos sitios. Tenemos más de 10.000 miembros, estimamos que tenemos unos 13.000 por toda Europa y A.E.G. Valencia es una de esas sedes. A.E.G. Valencia se creó en 1992 y ahora mismo somos unos 30-40 miembros, aunque esperamos ser muchos más. Lo que nos dedicamos a nivel local es hacer quedadas semanales para conocer a nuestros miembros, para hacer cualquier tipo de actividad que cualquier miembro proponga se puede organizar, ya que es una organización que lo que pretende un poco es unir a la gente no solo de toda Europa, sino de la misma ciudad. A.E.G. simplemente une a las personas con la idea de una Europa sin fronteras. Te acerca a personas del este de Europa, del norte de Europa y te enseña que esas personas son muy parecidas a ti. Es una manera de conocer gente en todas partes y que tenga gustos parecidos a ti, o que hay tanta variedad de gente en A.E.G. que siempre va a haber actividades a las que te puedas acoplar. A.E.G. tiene un componente local, como ha mencionado Sara, un montón de actividades aquí en Valencia, a nivel de acercamiento a los Erasmus, también acercamiento entre personas que simplemente tienen inquietudes parecidas, pero también tiene actividades a nivel internacional. Es decir, tú, al unirte a A.E.G. Valencia, en realidad te estás uniendo a una red de casi 13.000 personas. Y si hay un evento en Cracovia que organiza A.E.G. Cracovia, tú puedes ir a Cracovia y unirte a ese evento. En A.E.G. todos somos voluntarios, que lo hacemos sin ánimo de lucro, y lo que queremos un poco es acercar al resto de Europa a nuestra ciudad. Entonces, la idea es poder viajar barato con gente de tu edad y conocer las ciudades de la mano de los propios habitantes. En principio no tenemos límite de edad, aunque sí por reglamentos regionales y todo eso sí que hay límite de edad en las sedes. Por ejemplo, en Maléfico son 30 años, ¿verdad? Son 30 años, sí. Pero tenemos gente desde los 18 hasta los 30, gente que ni ha pasado por la universidad. Entonces, también es un poquito eso, porque a veces al focalizarte solo en estudiantes universitarios, pierdes mucha parte de la juventud que en realidad hay en Europa. No todo el mundo tiene la suerte o las ganas o que le ha apetecido ir a la universidad, y esa gente también se merece participar en una Europa unida. También lo que queremos un poco es ayudar a la gente a desarrollarse a nivel personal, no solo con lo que te enseñan en la carrera, porque al fin y al cabo luego todo el mundo tiene la carrera, todo el mundo tiene el título, pero realmente lo que te hace crecer como persona, yo pienso, es salir, conocer gente, conocer otras culturas, aprender a organizar un evento, a comunicarte con gente que no tiene nada que ver contigo, a saber resolver cualquier problema que te puede surgir en un evento. Tenemos proyectos desde igualdad de género, tenemos proyectos, como ha mencionado Sara, como potenciamiento de la juventud y hacerlos más empleables, por así decirlo, o cómo poner todas esas características que tenemos y que, a lo mejor porque has estado desde pequeño en esta asociación o has tenido este cargo, cómo poner todo eso en el currículum para que cuando un empleador vea tu currículum, vea, mira, esta persona aparte de la carrera tiene todas estas cualidades que yo busco y que nadie me ha puesto porque primero no sabe ni que las tiene y luego al final sí que las tiene o no sabe cómo incluirlas en el currículum. A EG yo creo que es una asociación que te da tantas posibilidades y que puedes implicarte todo lo que tú quieras. Puedes elegir lo que más te guste y realmente coger eso que tú estés dispuesto. Si no tienes mucho tiempo, no hace falta que tengas mucho tiempo para apuntarte a EG, simplemente puedes participar en las quedadas semanales, en las actividades o irte de viaje una vez en verano o una vez en invierno o cuando quieras a cualquier evento por Europa o si de verdad te gustas de acción y como nos pasa a nosotros que nos hemos enganchado, pues luego ya es más, trabajar más y ayudar a organizar los eventos para que el resto de socios europeos pues vengan a tu ciudad. El proyecto más importante de EG son las Summer Universities, que son dos semanas en verano en cualquier antena organizan un evento, pues eso con 30 personas suelen ser, depende de 30 participantes de todos los países y son como mini Erasmus, digamos, que tú te vas a conocer esa ciudad y los organizadores te hacen un planning con una serie de actividades, dependiendo de las temáticas, pues más de ocio, de deportes, hay algunas Summer que son de idiomas, otras más con temas políticos o de formación. Cada evento que dura unas dos semanas pide a los participantes aportar unos 100 euros o así y te cubre alojamiento, actividades, una comida al día y desayuno, vamos, que no es nada en realidad. Entonces, cómo funciona eso es negociándolo todo. Por ejemplo, usas el poder de estar en una asociación de estudiantes para decir, este taller que a lo mejor este sitio me lo valora en 500 euros, voy a ver si puedo conseguir que me lo rebajen por ser una asociación de estudiantes. O en vez de quedarte en un hostal del centro de Valencia, pues quedarte en un hostal de un poquito las afueras o incluso pedimos gimnasios en colegios y ponemos colchones hinchables. Entonces, es todo negociándolo. Además, tenemos normalmente subvención de o la diputación o la universidad. Entonces, vamos intentando hacerlo todo lo más accesible posible. En AEG Valencia, los dos eventos más importantes que organizamos son la Summer University en verano, que se suele hacer con Castellón. Últimamente hacemos una Summer conjunta con la otra antena. Entonces, los participantes están una semana en Castellón y otra semana en Valencia. Y los llevamos a la Tomatina, a visitar Valencia, Castellón y otras ciudades con encanto de la comunidad. Y luego en el evento de Fallas, que es cuando vienen durante el periodo de Fallas, y les enseñamos qué es la fiesta, vivirla desde dentro y con gente de Valencia, que es como se disfruta más. ¡Gracias!